La Biblioteca Pública Municipal permanecerá abierta este fin de semana, 8 y 9 de julio, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de forma ininterrumpida a fin de facilitar el estudio a los alumnos que se enfrentan a la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad, la PBAU, y que se va a llevar a cabo en Andalucía del 11 al 13 de julio en convocatoria extraordinaria. Por otro lado, el horario de verano de esta biblioteca continuará siendo de 8 y media de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, de forma ininterrumpida, y los sábados de 10 a 2. La Biblioteca Municipal, ubicada en el Centro Cultural Padre Manuel, amplió recientemente sus instalaciones, reorganizando la distribución de espacios de las dos salas de las que dispone, además de crear otros nuevos. El pasado año se habilitó una nueva sala de estudios en la primera planta, cuyo horario va ligado al horario del centro, más amplio que el de la propia biblioteca.